Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Hollow Knight, vamos a continuar Si lo hago bien, ah claro, ahora Disculpen Estoy grabando directamente con la cámara, con el audio porque Se me eché por roteo todo, así que vamos a hacerlo de esta forma Vale Creo que la cámara la había puesto ahí en el video anterior, no estoy seguro Pero de todas formas, bueno Espero que así sea Vale, estábamos en boca sucia y muchas gracias a Michelle que me ayudó Y me dijo por donde tengo que meterme ahora, así que Con permiso, esto así, vale Tenemos que ir acá Y ¿Qué me quería? Espera, ¿de qué me quería comprar? Veamos, tenemos el mapa Vale, ahí estoy yo Donde tengo que ir es cerca de donde está el 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 jefe abajo Vale, tengo que ir por aquí simplemente Mierda Vale, muerto Y a ver si este También lo puedo matar, vale, perfecto Que recuerden que estamos juntando Dinerito para comprar las cosas ahí en la tienda Para mejorar las capacidades del mapa Vale Y es por aquí todo recto Y luego tengo que bajar Este rectero que es el lugar que no me agrada Venga, yo espero que se escuche todo bien Que se vea todo bien La cámara la configuramos ahora y se ve un poco mejor Listo Listo, esto muere de tres golpes Maldito Infeliz Voy a curarme un poco Vale, con uno me basta por ahora Y veamos, por donde estamos Vale, aquí ya tengo que bajar Tengo que bajar No, ahora hacia acá Puto fichos Bueno, tenía que bajar de todas formas Pero perdí mi dinerico Vale, tengo que llevar hasta la Penúltima zona Más baja Vale A este bicho de aquí Lo voy a matar Vale Me curo Dos Vale Y estamos Más abajo Es uno más abajo Vale Voy a ir con full vida Y es por aquí Si no me equivoco De hecho aquí hay una señal Un señal Ahí Si se dan cuenta Eso ahí Eso Vamos a ver Cambia la música Aquí puedo descansar Vale Inspeccionar Una máquina de peaje Con símbolo de un ciervo ¿Insertar geo? No Supongo que esto es como el transporte ¿No? Vale Venga Vamos a tirar por aquí Son 50 geos Saludos Saludos pequeñín Ha pasado una eternidad Ha pasado una eternidad Desde la última vez que he oído El teñido de una campana De una estación Ha retumbado por las Por los Ha retumbado por los Ciervo caminos Ciervo caminos Ok Y me han traído hasta ti Todos estos años Me han hecho sentirme dolorido Es adolorido Pero bueno Y cansado He olvidado muchas cosas Pero el sonido de la campana Siempre me trae de vuelta Estos ciervo caminos Se extienden hasta las profundidades De Hall Nest Si quieres viajar por ellos Llámame desde la plataforma Te llevaré a donde tengas que ir Interesante Ah y desde aquí puedo viajar Amigo Muchas gracias Vale Pues tenemos Así como Un Un este rápido ¿No? Ahí lo rompí Este Vale Lo agarré Vale Si de hecho Es que ahí me marcan El transporte Y todo Vale Ok Voy a subir Vale Y voy a tirar Por aquí Mimma Tienen escudo y espada Acá Estos tipos ¿No? Vale Vale Bien Si querían Metir un buen Contraataque ¿Qué es eso? Otra marca Este es de los Grandotes Encima Está pariendo Bichos Hay muchos Hay muchos De ellos Se puede seguir Bajando Incluso Vamos a bajar Está durmiendo Ok Vale, aquí ya estamos En un lugar más o menos conocido Eso, eso, eso Lo quiero, lo quiero Vale, esto debería haberme curado primero Y luego haber agarrado eso, pero bueno Eso ya hemos desperdiciado Pero bueno Vamos a tirar por ahí Me gustaría tirar por el jefe que está arriba También No sé, es una cara gigante Asumo que es un jefe Pero ¿Y tú qué? Madre grus Mierda, mierda Venga ¿Te vas a morir o qué? Ok Cálmese, señora Ok Muerta Mierda Qué asco Pero bueno Me muero Venga Otros bichitos Feos Vale, ok Vale ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Ahí hay alguien Pero no puedo llegar a él Venga Entrar ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Oh! ¡Cállalo! ¡Maldito soquete! ¡Empuñaste tu aguijón! ¡Como una masa! Es mi... ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo Esta vieja aldea Qué sueño tan extraño ¿Qué me ha guiado aquí abajo? Si no me hubieras encontrado No creo que hubiera despertado jamás Soy Sly Sí, es que... No sé Sly Sly Por lo menos sé Normalmente llevo una vida tranquila En boca sucia El aire de estas ruinas No me va bien Así que mejor vuelvo a casa Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente sea La cara más amable Que puedas encontrarte Y te agradeceré propiedadmente Tu buena acción ¿Qué volen? ¿Más? ¿Estás explorando? ¡Qué valiente! Muchos viajeros valientes Se han perdido Hasta morir De hambre En estas viejas cavernas Pero tú tienes Pero tú tienes un aguijón Y solo con mirarte Puedo asegurarte De que sabes empuñarlo ¿Qué volen? ¡Más! Ok Pues encontramos a alguien De boca sucia Venga Ah vale Ya sé dónde estamos Pues vale Voy a subir A la zona que tengo Con Donde hay una banca Donde está el transporte Voy a subir ahí Mira está Venga Subimos a la zona Donde está el transporte Que además Allí también hay Una banca Para actualizar el mapa Me tiran Muérete de una Maldita vez Ah Ingendros Venga Primero quiero actualizar El mapa Y luego vengo A explorar Estas zonas Dame O sea No me olvida Me olvida que Cuando muere Suelta dos bichitos Cuando muere Suelta dos bichitos ¿Va a dar la pena? ¿Quién sabe? Mierda Obviamente No lo vale Y es por aquí Bajando Aquí, ya está Vale Aquí Vale, esto me sirve para subir A Boca Socia de forma rápida Y ahí tengo algo Fue hace mucho tiempo Pero recuerdo cuando estos caminos y cruces latían repletos de vida Estos son los caminos por los que transporté a pasajeros por primera vez cuando era joven Esos viajeros hace mucho tiempo que se fueron, pero yo sigo aquí Ahora parece que solo estamos tú y yo Y las criaturas furtivas que arañan y se retuercen en estos alrededores Pues caballero Lléveme a Boca Socia ¿Y esto qué parte de Boca Socia es? ¡Ey! ¡No! ¡Espérate! Ahora sí Esa es otra tienda, ¿eh? ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! ¡Pafa nada! ¡Pafa nada! Creo que tengo todo lo que necesito Esto me sirve para marcar donde tengo mancas Aguas termales Esto es para el ciervo camina Vendedores Los capullos Voy a comprar de este Y... El del ciervo camina Ahora si miro Si yo miro el mapa Exacto Oh, qué bien Nuestro comerciante ha vuelto a casa Simplemente entró de vuelta a su tienda Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo Pero parece que no acortarse de casi nada Quizás fue demasiado para él Si te interesa su mercancía Ten cuidado Es duro con los negocios No tiene competencia Ese es el problema Es perjudicial para el mercado Tampoco es que se queje Vamos a ver Supongo que aquí puedo comprar Alguna cosa interesante ¿Qué volen? ¡Más! ¡Ah! ¡Hola! Sabía que volveríamos a vernos ¿Qué te parece? Me ha acogido la tiendecita Me ha acomodado bastante por aquí Y... Vendiendo baratijas Viajeros como tú Si estás planeando un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar tu probabilidad De sobrevivir ¡Más! 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 A ver Fragmento de máscara Esta cosa vieja No es más que un fragmento De algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas sacarle algún provecho Esto es para aumentar mi vida A ver ¿Qué es esto? Una pieza de una Vasija de alma Ya sabes Eso solo es de aspecto Espantoso No me gusta el aura que emite Pero es bastante raro Tendré que cobrar un precio alto Ya Esto es para aumentar La carga que me sale aquí Lo que yo voy cargando Lo que me sirve para curarme ¿Qué es esto? Llave simple Simplemente una llave sencilla Podrás usarla en muchas cerraduras Lo que es útil Si te gusta adentrarte en lugares Donde no deberías Cuesta 950 Enjambre recolector Coste de Muescas Ok Supongo que me cuesta Energía Dejas muchos Geo detrás Cuando avanzas Apresurándote por las cavernas Este amuleto Hace que todo el dinero suelto Termine en tu bolsillo Coste de muescas 2 Coraza Robusta La vida en Hollow No puede ser dura Simplemente recibiendo golpes Y siendo derribado Este amuleto Te concede más tiempo Para recuperarte Tras desviertaño Es útil Si necesitas escapar De un apuro Linterna de Lumelala Lumelula De Lumelula Ahí está ¿Qué es más importante? ¿Una luz que quede tu camino O un amigo que permanezca a tu lado? ¿Por qué no das más cosas? Llévate este brillante Pequitín Como tu compañero Y te iluminarás Los caminos más oscuros Huevo podrido He encontrado esto abajo Del mostrador Alguna cartura debe haberlo puesto ahí Mientras yo estaba Atrapado en las ruinas Supongo que podrías comprarlo No echaré menos Su agriolor Ok Pues vale Aquí hay cosas interesantes Aquí podemos ya mejorar nuestra vida Mejorar nuestra Nuestro Bueno Nuestros stats Me parece bien Me parece bien Bueno Bueno vamos a volver Eh No no puedo De aquí no puedo Vamos a Usar el transporte Si es posible Vale Vale parece que no me cuesta nada O sea Activarlo me costó Pero Ya usarlo parece que no Activar nuevos puntos Creo que me va a costar Me cuesta Me va a costar Geos Pero no me No implica que me Que me cueste el viaje Vale vamos a ver Voy a ir a la zona de arriba Donde está el jefe ¿Por qué? Quiero ver que es Si me mata no pasa nada Ah Si me mata si pasa Porque tengo que ir por mi esencia Venga Espérate Por aquí ya me metí Vamos a ir por arriba Venga Y a ver si encuentro más De estos gusanitos Vale esto ya está activado No sé por aquí Vale entiendo Para eso necesito la luz Ok Vamos a ir entonces Por este lado Voy a seguir agrandando el mapa Eso es lo que quiero Vamos a ir por esta parte No me acuerdo No me acuerdo que había Cristales Aquí hay alguien No me acuerdo si no los que no los que no es No me acuerdo ¿Qué? Con los ojos cerrados a mi padre Entierra de dos En dos a mis hermanas Y cuando acabe entierra también a mi persona ¿What? Mila ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas Podemos cantar otra cosa si prefieres Empieza a cantar y te sigo Seguro que tienes una voz pre... ¡Preciosa! ¿Qué es esa que me bajó? Por cierto Si has venido en busca de riquezas Mira a tu alrededor Estas minas están repletadas de riquezas Hay mucho para todos Coge un pico y únete Oh, entierra al cabajellero con su aguijón roto Entierra al sacerdote ¿Iba algo de una corona? No puedo acordarme de cómo seguía ese Igual Mejor voy a talarear Sacerdote Ok, corona Supongo que romperlo así no me sirve, ¿cierto? Venga Vale, bájame Y vamos a ver esta parte Se reactivan estos No estoy seguro Por aquí podemos seguir ¿Y a dónde llegamos? No No tienes mapa de esta zona Esto ya es zona nueva Vamos a volver Un pico ¿Y a dónde saco yo un pico? ¿Y a dónde saco yo uno? Voy a bajar Y que se guarde Y luego ya subo a donde Fuck this shit Muere Venga, que se guarde Bien, veamos Y eso es zona nueva Vale Pues vamos a ir a donde está el boss Porque Asumo que será un boss Porque no sé a dónde más ir Puedo bajar allí Puedo seguir hacia el lado Pero hay lugares que no tengo permitido ir Porque hay cosas que no me dejan pasar Vamos a ir aquí A la derecha Porque hay una bajada Con dos caminos Y eso lo voy a explorar Ey, imbécil Toma Me voy a curar dos Y ya está Vale ¿Y esto qué me marca? Acércate Bicho asqueroso Acércate Paso Por aquí hay un camino Ahí hay uno de ellos Ok Uno es para esto Pero es demasiado peligroso Porque Hay pinchos No puedo pasar por eso Vale En uno de los caminos Pues tenemos a un gusanito ¿Y aquí qué es esto? Inspeccionar Esto es como un tren Una puerta con una ranura abierta Para esto necesito la llave Ok Esto es el tren Entonces Que me debería llevar A otra zona Vale Volvamos Y voy a tirar Por Por abajo A la izquierda Yo sé que me doy muchas vueltas Pero bueno Yo asumo que Mierda Que el juego Es prácticamente así Así que no hay mucho que No hay mucho que decir Ay no puedo llegar todavía Solo escucho a alguien Que se regodea Aquí ya no hay nada ¿Cierto? No Está vacío Vale Entonces Tiramos Por aquí A la izquierda Venga Porque hay Mierda Pasé Porque hay un camino Que no he visto Que está justamente Hacia el frente Vale Creo que voy a dejar De activar Estas piedras Que tienen Pues Energía Por aquí Pasa el tren Por aquí Pasa el tren ¿Qué es esto? Esto es Un otro pueblo ¿Y esto qué es? Esto es como un ascensor Pero no puedo entrar Tampoco me permite pasar Y asumo que desde allá Puede que llegue Igualmente acá Esto es tan extraño Esto es tan extraño Me voy a subir Y me da Las predictions Vale Y voy a tirar Por aquí Joder Púrate dos Venga Por aquí Si no me equivoco No hay nada Especial Los bichos arriba Nomás Vale Este Salto Saltito Saltote Saltito Vale Arriba tengo Unas termas Que no puedo subir Desde acá A ti Lo siento Pero Voy a matarte Vale Por aquí Entonces Más adelante Aquí tengo las termas Voy a ir Ase actualizo Mapa Vale Me curo Y actualizo Es una bajada enorme Ahí está el tren Entonces ¿De qué era eso? Si el tren está más arriba Bueno Si no Ya que se me está Haciendo largo Voy a seguir Investigando Hoy voy a hacer De explorar Investigar Ya al próximo Vamos contra El jefe Ese Por abajo Van a escudirle A tu madre Vení acá Vale Sería por aquí Hacia abajo Si Por aquí Hacia abajo ¿No? Más adelante Ah Es por ahí Claro Allí están Las marcas Del otro lado Pero es que tampoco Claro No puedo ir No llego Porque no No llego Tan lejos Entonces ¿Qué tengo que hacer? Voy a llegar Por aquí Que creo que puedo Si que puedo Yo por aquí Vuelvo a A las zonas Normales Aquí estaba El cartógrafo Que no me acuerdo Como se llamaba Cornifer ¿Qué te parece Mi mamba? He intentado Detallarlo tanto Como he podido Si quieres Completar el mapa Está Gracias Cornifer Pero Y los otros Dos lugares Tampoco Como que pueda Pasar Si no me equivoco O sea Tal vez Lo único Que me queda Es juntar Geos Y comprar Alguna cosa Que necesite Esto Yo creo Que se mueve Pero no Está como Que no funciona Venga Este es Este es uno De los lugares Por donde No puedo Pasar Si no me equivoco Porque hay un señor Muy grande Aquí Que no me permite No No los puedo devolver Vale Ok Eso quería saber No más Vale Por aquí Tampoco puedo Hacer nada Y aquí Tenemos el dibujo Nuevamente Es como Otra Otra ciudad Otro Otra Uy El otro está Más abajo Si ¿Y qué había ahí? Aquí Aquí Mierda Ya está Aquí está Esto Que lo puedo usar Claro Esto es lo otro Que no puedo pasar Porque está así Pues vale Gente van a tener que ayudarme Porque no sé Que tengo que hacer Y lo único Que se me ocurre Es que tengo que ir Hacia el boss Pero eso ya lo voy a hacer El otro día Porque ya llevo Mucho tiempo aquí Así que voy a subir A boca sucia Si voy a subir A boca sucia Y Vamos a ver Que Que hacemos La próxima vez Yo creo que voy a ir Contra el boss Directamente Porque prefiero Guardar en boca sucia Que 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 acá abajo Pues Porque en boca sucia Cualquier cosa Compro Ay mierda Eso no lo vi Tonto 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 Mueve Porque cualquier cosa Compro Inmediatamente ahí Esperate Ahí están los gusanitos Ahí está Que me da geos Cuando Traigo Busanitos O de vez en cuando Tal vez me de geos No sé cómo funciona Mueve 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 Fuck Pero bueno Vale Vale Venga Mueve Y ya estamos En boca sucia Vamos a subir Creo que no hay nada más Porque aquí Con una cerradura simple Si voy a necesitar La llave No sé No sé cuánto cuesta Pero la voy a necesitar Nos queda por abrir Esta tienda de acá Y creo que es la última Sí Paso del rey Sí Ok Creo que sería la última Tienda que abrir En boca sucia Cuánto necesito Para La llave 950 Y luego son 1800 Por la luz La interna de lumélula Vale Pues va a ser Bastante Bastante Pero bueno gente Lo voy a dejar acá Hicimos un buen avance Descubrimos bastante Cosas Y espero que me sigan Ayudando en los comentarios Gracias a Michelle Por el consejo Que me dio Ahora tenemos Activado el transporte Vale Bueno Uno de los transportes A pesar de más Y nada Nos veremos Viendo la próxima semana Con más Hollow Knight Gracias por ver Gracias por acompañarme Y nos vemos En la próxima ocasión Adiós Jeep Fuera Dos Vos 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 Dos Tispos Timpos